Deporteando, deporte 100% amateur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Deporteando una vez más, otro domingo, con información de deportistas amateur locales de aquí de Aguascalientes. Obviamente les estaremos dando a conocer muchísimas cosas. Mi nombre es Arturo Castellanos y saludo en este domingo a Rubén Navarro aquí en Deporteando. Rubén, ¿qué tal? Arturo, ¿qué tal? Un gusto saludarte, buen domingo, día de final, porque hoy el fútbol mexicano está de fiesta. También recordándole que este programa está hecho para usted, aquí puede conocer a los deportistas locales, los deportistas que en las Olimpiadas Nacionales y en diferentes eventos deportivos ponen el nombre de Aguascalientes muy en acto. Así es, y precisamente para conocer más deportistas y saber de más deportistas de Aguascalientes le pedimos también su ayuda. ¿Cómo? Pues llámenos simplemente al 994-6470, a la extensión 2261 o pues que nos busquen en las redes sociales. Efectivamente, búsquenos en Facebook como Aguascalientes TV Deportes y ahí puede ver todos los programas de Deporteando, puede conocer a todos los atletas que de repente no tienen tanta promoción en otros medios, pero aquí en Radio Televisión de Aguascalientes les damos un número. Y también está el Twitter, búsquenos como arrobaaxtvespaciodeportes, ahí búsquenos, síganos por favor en las redes sociales, llámenos por teléfono y demás, denos a conocer a esta gente que de verdad se merece estar en el programa y que usted sepa de ellos por lo pronto, si le parece, antes de arrancar ya de lleno con la información, una probadita de lo que tendremos este domingo. ¿Cómo ve Rubén? Algo de lo que tenemos este domingo completito el programa. Hay cosas muy interesantes. Sí, sin duda, hay deportes de todos colores y sabores, la verdad para que usted conozca también a diferentes atletas que han representado a Aguascalientes dignamente, pero insisto, no tienen tanta difusión. Así es, y bueno, el programa de hoy como ya usted lo verá, pues está golpeadón, por decirlo de alguna manera, no tenemos mucho deporte de contacto al menos en este programa. Y vamos a arrancar con un entrenador, un hombre que si bien no es nacido en Aguascalientes, él no lo practica en su entrevista, se siente ya totalmente hidrocálido, ¿no? Él es Enrique Cuellar, entrenador de kickboxing, de artes marciales mixtas también. Un deporte muchas veces satanizado y pues que se supone es violento por naturaleza. Claro que no, es un deporte muy completo, muy, muy cansado. De mucha disciplina. Eso, muchísima disciplina. Y él nos explica un poquito de cómo es la práctica del kickboxing. Vamos a verlo. Soy Enrique Cuellar Román, tengo 39 años. Me dedico desde hace 13 años aquí en Aguascalientes a lo que es el kickboxing y el baletudo o artes marciales mixtas. Bueno, yo me inicié en el deporte aproximadamente a los 10 años con la gimnasia olímpica, de manera formal porque practicaba, no sé, la bicicleta o jugar fútbol o algo en la calle, pero de forma a los 10 años fue en gimnasia. En el kickboxing yo me inicié aproximadamente a los 22 años, 22 años, 23, pero antes ya había hecho yo muchos años de fútbol americano, la gimnasia olímpica, otros deportes siempre practiqué. Se me facilitó mucho y aparte pues las necesidades de saberme defender, pues me hizo que entrar a esto, pero ya tenía de manera previa pues muchos combates callejeros que no es lo recomendable. Sí, o sea, a mí me gusta mucho el deporte, pero este es el que más me ha gustado. Hemos sobresalido, estamos hablando de hemos porque en lo personal y con mis alumnos, muchas escuelas que hay aquí en Aguascalientes han salido de aquí, porque fuimos los pioneros en el kickboxing y el baletudo aquí en Aguascalientes. Pues precisamente lo completo del deporte, lo eficaz en una situación real, en comparación con otras artes marciales, esto sí era real, porque vamos a hablar de lo que es el karate u otros, pues yo llegué a entrenar un día o dos y no me llenaron porque no era lo que yo realmente buscaba. Aquí se podía practicar mucho de lo que me gusta hacer o lo que se pudiera aplicar realmente. De hecho en el 2001, en 1998 quedé subcampeón a nivel nacional de un torneo, con una decisión muy dudosa, pues me ganaron el título. En el 2001 quedé campeón nacional de kickboxing y en el mismo 2001 peleó el campeonato nacional de Muay Thai o boxeo tailandés, que igual fue, por así decirlo textualmente, fue un robo de los robos más grandes que ha existido aquí en el deporte. Y llegué a ser campeón mundial de balletudo en el 2006 y perdí el título al siguiente año. Pero esos han sido logros personales, muchos de mis alumnos han peleado a muy buen nivel, han sido peleadores muy prolíficos y ante todo dejar escuela. O sea, hemos sido semillero de la gran parte de las artes marciales mixtas o kickboxing que se ha hecho aquí en Aguascalientes, hemos sido parte de este crecimiento. Soy del Estado de México, pero llevo aquí ya 15 años, 15 años viviendo y 13 años con la academia. Siempre a Aguascalientes y siempre a México, obviamente. Porque de aquí es mi familia, o sea, mi padre es de aquí, tengo familia aquí viviendo. Y pues por el lugar, que es muy tranquilo, me gusta, siempre me gustó la ciudad, la gente, todas las oportunidades. Como una vez oí que decían que no es de dónde eres, sino de dónde te haces. Entonces aquí me he hecho y pues soy prácticamente hidrocálido. En este deporte, pues realmente la actividad, trabajan todos los grupos musculares, lo que es el aspecto cardiovascular o lo que es la conducción física aumenta muchísimo. Aumenta la autoestima, mucha seguridad con las mismas personas. Y aparte estás haciendo una actividad que te puede en algún momento servir de algo, o sea, que te puede sacar avante de alguna situación. Que como les digo, siempre es la última instancia a utilizarla. Pero sí es lo así que siempre tiene una utilidad. Lo que estamos haciendo siempre tiene una utilidad. Y nosotros siempre nos basamos en buscar la coordinación y psicomotricidad en el deporte, más que otras cosas que ya van intrínseco o van de la mano otras actividades. Hombres y mujeres desde los siete años y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? O sea, no hay límites. La edad es así que la juventud está en la mente. Sí, de hecho aquí siempre les digo que como filosofía que hay que tener más valor para evitar una pelea que para pelearse. Nosotros no tenemos que utilizar lo que sabemos, como le vuelvo a decir, como una última instancia. No llegar y porque sé que lo tengo, lo voy a utilizar para agredir a otra persona. Entonces aquí la idea es que sí entrenamos con valores, sí entrenamos con filosofía. Y que este deporte ahorita van a entrenar y todo ese equipo, o sea, no se van a pegar. Y la persona que quiera hacer un combate, hay un horario especial y con gente avanzada. No cualquiera va a venir y se va a dar un tiro, como dicen coloquialmente. Entonces, o sea, precisamente uno viene aquí a entrenar. Y la gran mayoría viene eso. Primero que lo vean y después que lo vean que se prueben y ya. Siempre es lo que, así hemos trabajado. Y este es un deporte muy bonito. Ya las personas que quieran competir y llegar a hacer algo, pues ya es un trabajo distinto. Pero básicamente este es una actividad recreativa hasta cierto punto, pero que te ayuda en todos los aspectos del cuerpo. Bueno, sí, estamos participando en eventos de lo que es el arte marcial wushu, en el cual hay un estilo de combate de contacto completo que se llama sanda. Estamos participando eso a nivel local y a nivel nacional. De hecho, hemos sacado medallas a nivel nacional. Hemos sacado medallas. Precisamente este domingo hubo un evento donde participamos varios de aquí. También participamos en lo que es en kickboxing, muay thai y lo que es el baletudo. Estamos también dentro de lo que es la asociación de luchas asociadas. Se oye redundante, pero luchas asociadas vienen varios. Estamos dentro y también hay trabajo bastante para entrar a lo que es la Olimpiada Juvenil. El año que viene nos va a tocar ser sede. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte para sacar gente y coordinar lo que es la asociación. Muchísimo, muchísimo. Es formativo. Mucho de lo que hacemos es obviamente para el bien de la gente, para el bien de la comunidad. Tratamos de sacar gente para bien que se forme. El deporte, como le digo, es formativo y deja mucho para bien. Desde en el trabajo, en la escuela, muchas cosas lo que deja el deporte. Y claro que nosotros hacemos mucho para que se trabaje de esa manera. Que practiquen deporte. El deporte es una manera de vida. El deporte es salud. El ser humano debe estar equilibrado, debe estar íntegro. Lo que es mente, cuerpo y espíritu. Entonces la parte del cuerpo se debe hacer prácticamente con el deporte. Porque aparte que es una actividad que le va a beneficiar al cuerpo, es formativa. O sea, todo deporte, sea arte marcial o cualquier otro deporte, debe tener su parte de disciplina y formativa. Entonces que lo practiquen, que no se queden en la tele ni viéndola o en el internet o en videojuegos. Creo que les va a dejar más en su vida personal una actividad deportiva que estar en el ocio. O sea, ahí está Rubén. La verdad es que es un ejercicio muy completo. Un cardio tremendo esto del kickboxing. Él lo dice también, no es un deporte de irte a pelear por irte a pelear. Y como él lo dice, no es irte a aventar un tiro, ¿no? Y él, hay una frase que me gustó mucho en la entrevista cuando dice, se necesita más valor para evitar una pelea que para encararla. Completamente de acuerdo. De repente vivimos situaciones que nos hacen creer que el confrontar a alguien puede ser la situación más fácil, no lo más recomendable, cuando el conocer todas las diferentes disciplinas hace precisamente lo contrario, que seas una persona yo creo que más congruente con tus pensamientos. Así es, y él lo dice también, no porque tengas el conocimiento en la autodefensa o en algún tipo de combate, lo vas a tener que estar usando a lo largo. Creo que es muy congruente lo que él nos dice y qué bueno, acérquense también al kickboxing y ese tipo de disciplinas que son, si usted no quiere pelear no importa, con el simple hecho de ir a hacer el ejercicio, y créame, créame, va a sentir la diferencia. Y para los niños es importantísimo. Importantísimo que hagan ejercicio y que tengan esa condición física. Y bueno, hablando de condición física y de gente de las artes marciales, Rubén, pues vamos a conocer a un practicante del wushu, este arte marcial, Kung Fu, también conocido más comúnmente, pero que está creciendo muchísimo en Aguascalientes, que tiene grandes exponentes en Aguascalientes, uno de ellos, Víctor Mendoza, que precisamente es... Ya lo tuvimos reportando. Ya lo tuvimos reportando y es quien nos puso en contacto con este otro gran baluarte del wushu. Vamos a conocer su historia y regresamos a Deportear. Bueno, yo soy José Manuel de la Luz, Juárez. ¿Y por qué me gusta? Porque siempre me ha llamado la atención desde niño, he practicado lo que es esta arte marcial. Antes vivía en Guadalajara, de ahí empecé, cuando tenía como siete años, desde que estaba en la primaria muy chico. Llegué aquí a Aguascalientes y me topé con el profesor Víctor Mendoza. Bueno, más bien él tocó a mi casa. Y pues así fue como nos conocimos. Y cada experiencia que he tenido me ha como metido más en esto. Así que, pues, más que nada por mis experiencias, los buenos amigos que he hecho. Y porque la verdad está muy padre esto. Más que nada fue porque me ocupaba defenderme. Vivía en un lugar un poco peligroso. Y pues mi padre fue el que, ¿cómo? Se preocupó por mí y quiso tratar de que yo me defendiera, pelear en mis propias batallas. Pero más que nada que me apreciara a mí mismo. Y cómo le recomendar mucho el Kung Fu. Pero mucha gente lo confunde con Kung Fu. La verdadera arte marcial es Gu Shu. Así que, pues, como encontré una escuela por ahí cerca, me metió y aprendí mucho los primeros años. Y más que nada fui avanzando muy rápido porque de hecho me gustaba. Y pues si algo te gusta, obvio vas a ser bueno. Y pues ya es mi hobby. Sí, pues sí, era difícil. Más que nada lo de la resistencia física. Era un poquito difícil. Pero ya con el tiempo fue, ¿cómo? Fui agarrando lo que es el ritmo, podría decirse. Y pues con eso, y más que nada los buenos amigos que hacen las buenas convivencias. Porque a todos nos gusta lo mismo. Obvio vas a ser amigos con los demás. Tienes algo en común con ellos. Les gusta también el Kung Fu. Pues haces relaciones y ellos mismos te apoyan. Entonces, se hace un equipo, bueno, una familia. Y entre la familia se apoya. Y es más fácil de estar superando lo que es, podrá decirse obstáculos. Y así es más fácil. Es lo que te mantiene aquí. Pues más que nada hubo un tiempo en el que no pude practicarlo porque no encontraba un buen lugar. ¿Dónde? Así que, ¿cómo opté por dejar de, bueno, descansar un tiempo de esa disciplina? Y de repente, tocaron a mi puerta ofreciendo como clases de Kung Fu. Y como vine a probar. Y me gustó mucho el ambiente. Como me estaba enseñando cosas nuevas, frescas que yo no sabía. Como estaba recordando a otros que ya sabía. Desarrollando más habilidades que aún no tenía. Y reforzando las que ya tenía. No, esas primeras competencias son algo fuerte. Más que nada los nervios. Uno como no sabe nada qué pasa con todo. Los demás piensas que no, son los mejores. Entonces, ¿cómo empiezas a hablar un poco de ti? Pero ya estando ahí, si sabes que te gusta y sabes que tú trabajas bien, confías en ti, es un poco más fácil. Aunque sí, siempre está esos nervios de estar enfrente de jueces con las miradas encima. Bueno, los logros que he tenido. El último logro que he tenido fue a principios de este año en el torneo nacional. Que califique para la preselección nacional. Gané tres medallas. Segundo lugar en Sable, que es la categoría de Daushu. Primer lugar en Lanza y tercer lugar en Changchuan. Por desgracia no pude participar en el Panamericano ya porque he cambiado de categoría. Años pasados también he quedado en el, como, posicionado en los primeros lugares. Jugadera nacional. He participado en múltiples abiertos con nuestros amigos de Oaxaca y el Estado de México también. Y ya hemos hecho muy buenas amistades ahí con ellos. Y también hemos participado, bueno, he participado en un torneo abierto que fue en León el año pasado. Es los que más ahorita recuerdo porque son los que más me han gustado más que nada porque he tenido más competencia. Yo digo que se animen. Si no se animan, que vean la película de Kung Fu Panda para que vean qué padre es hacer todo esto. Así todos los videojuegos que ven de ese tipo también pueden aprender a hacer eso aquí viniendo. No es muy difícil. Lo difícil es ser constante como en todo. Es lo único difícil. Pero si les gusta, no le van a tomar, no va a ser pretexto para seguir haciendo. Pues que se animen a probar el Gushu. Que no lo dejen por un reportaje normal. Que como que vengan a probar si les gusta, que va a ser lo más seguro. Se inscriban a cualquier escuela y que nos apoyen en los torneos y todo eso para que haya más gente de aquí. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y Rubén, bueno, pues el programa anterior, la semana pasada obviamente, tuvimos una interesante entrevista con un entrenador de balonmano o de handball, que es el nombre en inglés de esta disciplina. En esta ocasión, bueno, pues vamos a platicarles un poquito de qué trata este deporte más o menos, ¿no? Porque bueno, tuvimos la entrevista así con el entrenador, pero mucha gente decía dónde se practica, desde cuándo, cómo, cuántos lo juegan y demás. Le vamos a estar dando a conocer semana a semana más de este deporte que últimas fechas le ha dado mucho a Aguas Calientes. Pero yo creo que el empezar hoy, Rubén, con un poquito de explicación es importante. Sí, sobre todo bien lo comentas, el deporte que más medallas en el campeón nacional ha otorgado para nuestro estado. Se habla del buen trabajo que se está haciendo en todos los deportes en general, pero creo que el balonmano destacándose. Sí, destacándose bastante. Hay grandes exponentes aquí en Aguas Calientes, no solo en el Instituto del Deporte, sino también en diferentes colegios y en escuelas privadas y demás. Así que mire, vamos a conocer un poquito de lo que es el handball o el balonmano, para que usted sepa si le va a gustar en algún momento o si quiere llevar a su chamaco o a su chamaca a practicarlo. Un excelente ejercicio, vamos a conocer el handball. Conozcamos un poco del handball o balonmano, deporte que apenas hace poco empezó a permear entre la comunidad atlética mexicana. Muchos pudieran pensar que este es un deporte nuevo y variación de algunos otros. En parte tienen razón, ya que cuenta con similitudes con deportes como el fútbol y el baloncesto. Pero en cuanto a su supuesta reciente creación, esto no es tan correcto, ya que data de hace más de 100 años, siendo creado su primer reglamento unificado a finales del siglo XIX, estandarizándose el mismo en 1926. En un inicio, el handball se jugaba en campos abiertos y con 11 jugadores, participando incluso esta modalidad en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Poco a poco, el juego fue cambiando, se trasladó a gimnasios cerrados y se redujo el número de jugadores a 7, 6 de cancha y un arquero, participando ya esta modalidad en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, por primera vez ya como un deporte olímpico con 7 jugadores. Tocando un poco las similitudes con deportes como el fútbol, solo el arquero está facultado para tocar el balón con los pies, esto como un negativo, por llamarlo de alguna manera, de la regla futbolera. Existen posiciones en la cancha, incluso definidas con nombres específicos y por lo tanto con sus propias funciones, como lo son el pivote, lateral, extremo, central y obviamente el ya mencionado guardameta. Metamos reversa y regresemos a la historia de este deporte. La Federación Internacional de Balón Mano se creó en 1928 con 11 países como integrantes y no fue sino hasta 1954 cuando se jugó el primer campeonato del mundo avalado por la Federación, resultando en este primer evento Suecia como campeón y tres años más tarde Checoslovaquia ganó el primer campeonato del mundo pero en la rama femenina. En cuanto a los eventos más importantes de handball a nivel mundial, se encuentran los campeonatos mundiales, el campeonato europeo y el campeonato africano, la Liga de Campeones de la Federación Europea, la Copa de la Federación Europea, la Recopa de Europa, la EHF Challenge Cup, la Supercopa de Europa y la Liga de Campeones. Todo eso fue a nivel mundial, pero regresando ya a tierras hidrocálidas, el handball en verdad es un deporte con un crecimiento enorme, ya que en las últimas ediciones de Olimpiada Nacional, este deporte es el que más preseas ha otorgado a la delegación aguascalentense y cada vez existen más jugadores de handball de excelente nivel. La Escuela de Iniciación del Instituto del Deporte cuenta con un muy buen plantel, ya consagrado, además de jóvenes prospectos que ilusionan en cuanto al futuro del handball local y por qué no decirlo nacional, recordando que la reciente ganadora del Premio Estatal del Deporte 2012, Denise Romo, tiene ya cuatro años siendo la portero titular de la selección mexicana, consiguiendo un cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Los colegios, a últimas fechas, han brindado un espacio muy importante al handball en el estado, contando con una liga muy competitiva y de donde podrán nutrirse las distintas selecciones estatales. Así que ya lo sabe, no todo en esta vida es fútbol, básquetbol, natación o taekwondo. Dele chance a sus pequeños de incursionar en nuevos deportes y permita de paso que el handball crezca en aguascalientes. Acérquese al Instituto del Deporte o a alguno de los equipos locales que entrenan y juegan prácticamente todos los días en el Domo Bicentenario. Y deje que cada vez más niños y jóvenes se enamoren del handball. Pues ahí está a grandes rasgos lo que es el handball Rubén, para que lo empiecen a tomar en cuenta y que sea ya opción para sus niños, ¿verdad? Como un deporte, no todo es fútbol, básquetbol, natación y taekwondo. Existen muchos más de un gran nivel, una gran exigencia física y que además también son divertidos. Efectivamente y Arturo, como siempre decimos, el tiempo en televisión no es el que uno quisiera. Ha llegado ya el fin del programa Deporteando de esta semana. Les recordamos que ya estamos empezando a preparar los resúmenes de lo que ha sido este programa. Díganos qué cápsulas le han gustado más en lo que estos ya seis meses le hemos presentado. ¿Qué es lo que quiere volver a ver? Así es, ya lo sabe, llámenos al 994-6470 o en el Facebook de Aguascalientes TV Deportes, Rubén, que ahí nos dejen dicho qué cápsula quieren ver para estos programas especiales y estos resúmenes. Las que más les hayan gustado o donde hayan salido ustedes también se valen. Es importante o también en el Twitter puede seguir toda la información que le estamos dando, búsquenos en arroba axtvdeportes y ahí seguirá todo lo que está aconteciendo en México y en punto. Así es, por lo pronto nos despedimos deseándole que siga pasando un excelente domingo, un muy buen fin de semana. Pásenla bonito, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!